Ahora tenemos un apoyo muy importante, muy importante. Si bien caímos, o sea, el gobierno en general, el ministerio nuestro en particular, caímos en una etapa complicada en cuanto a la economía, que nos hace más complicado también tener recursos logísticos. Por lo tanto, el apoyo que el ministro nos ha dado y la dirección de la policía ha sido muy importante a nivel de leyes, a nivel de lo que se pretende dar y lo que nosotros podemos a su vez para abajo darle al personal. Entonces, ese apoyo ha sido fundamental. Ustedes pueden ver que la proactividad, porque nosotros no tuvimos aumento de personal, no tuvimos aumento de medios logísticos. Y sin embargo, los resultados fueron extraordinarios comparados con el periodo anterior. ¿Por qué son escuchados? ¿Por qué son entendidas cuando ustedes piensan y comentan algo? Sí, sí. Por varias cosas. Una, porque ya la disposición del gobierno fue apoyar la actividad policial en cuanto se realizara siempre dentro del marco de la ley. Bueno, y así se ha hecho, y así lo hemos tenido, y así lo hemos transmitido. Por eso te digo, hemos logrado ese involucramiento del policía en las tareas tanto de patrullaje como de investigación. Las dos cosas son las que han llevado a esta baja tan grande delito. Porque no es solo los que se pudieron guardar en la cárcel, sino que la tarea de prevención también, que a veces no tenemos parámetros como medirlo, pero sí se nota en la gente. Que la gente ve al policía y que la gente anda más tranquila en la calle.